Nuestra principal necesidad era generar un evento, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar en un evento que fuera completamente diferente a los webinars que se estaban haciendo actualmente y pensamos en hacer, digamos, en evocar un poco lo que estás viendo en este momento, es uno de los espacios de la universidad, es el ingreso al Auditorio Fundadores, que es el auditorio principal de la universidad. Entonces nos inventamos un evento, este evento, pues digamos que después lo reformamos y lo hicimos, pues no como hubiéramos querido de esta manera, porque todavía pues digamos que no llegamos hasta este punto, pero esta fue como una aproximación inicial en la que nosotros empezamos a encontrar que podíamos evocar esos espacios que ya las personas conocían y pues miramos de alguna manera cómo podríamos utilizar, digamos, la herramienta, ¿cierto? ¿Qué nos gustó? Que podemos articular la herramienta con algunas otras plataformas, ¿cierto? Eso nos parece chévere. Lo hemos utilizado tanto con Google como con Porns de Microsoft y pues nos ha funcionado bien. Por ese lado, pues nos parece chévere poder tener en la misma pantalla toda la información, porque lo ideal para nosotros era no tener que estar desplazando a las personas todo el tiempo a unos vínculos o enlaces diferentes que nos saquen de la navegación en la que estamos, pues porque posiblemente los perdemos y no regresen aquí. Entonces, por ese lado nos parece, pues empezamos a encontrar como todo este tema y nos gustó mucho esto de que pudiéramos integrar al interior de este tema, pues como estos espacios. Acá también el tema de poder integrar videos, nos ha parecido bien esa parte del diseño, poder seleccionar los colores de las paletas que queramos con los hexadecimales que se quieran utilizar. Por ese lado ha sido fácil, como todo el tema del manejo, nos ha gustado también, pues esto de poder traer directamente los videos desde YouTube, desde Vimeo, precisamente para lo mismo. Simplemente que a un clic yo tenga esa opción de tenerlo aquí mismo en la mitad de la pantalla. Y adicional a eso, también nos ha gustado, por ejemplo, el hecho de poder insertar otro tingling al interior del tingling que nos permite también hacerlo un poco más dinámico. En este caso, este ejemplo no es de nosotros, este ejemplo lo trajimos de otra de los temas que nos encontramos, pero pues digamos que da una muestra de lo que nosotros quisiéramos hacer también en algún punto y es poder tener un mapa aéreo en el que nosotros vayamos dándole a las personas ciertas indicaciones, podamos ubicarlos y que adicional esto nos permita pues darles una información adicional. ¿Qué generamos nosotros aquí? Pues digamos que era buscando eso como un lobby inicial donde nosotros tuviéramos precisamente esa información básica, donde las personas se pudieran registrar, tuvieran una información básica de alguno de los expositores o del personaje principal, poder tener una agenda, ¿cierto? En el que las personas puedan visualizar, pues aquí es un video, ya hemos encontrado ahí como algunas formas de ir haciendo temas y pues la idea con esto es que las personas pues lleguen como un lobby normal, como en un evento cualquiera y ya pudieran ir ingresando a cada uno de los lugares también que normalmente pues irían encontrando. Entonces a esto le agregamos ya un tema de navegación, pero es esto precisamente nosotros poder tener estas opciones en las que nos permite darle más información. Como ves aquí, este es como un segundo lobby que es ya pues medio inbound, que es como tratar de cogerlos desde lo más general a irlos sumergiendo un poquito más dentro del tema y para que al final puedan ingresar como lo harían normalmente en la universidad al auditorio y aquí tengan pues ya como estas otras opciones de visualización del tema, vemos, hemos tratado de hacer una integración también con fotografía 360, ¿cierto? De tal manera que las personas tengan como unas opciones diferentes de navegación y aquí como a veces simplemente tirar de una vez en directo como lo que estemos haciendo para que las personas desde acá pues como que lo pudieran hacer. Hay una parte adicional y esto ya es pensando más como en un tipo de feria, de feriado y es también buscar espacios en panorámicas o ya sea en 360 donde nosotros podamos ubicar también pues digamos otra información y que la gente sienta que está haciendo un recorrido. Eso es básicamente como desde donde surgió la idea, estuvimos buscando plataformas, encontramos Tingling y montamos esta primera versión hace más de un año que fue como con la que le presentamos a nuestro equipo la forma de trabajar. Gracias por ver el video.